Durante la visita a Pérez Celedón, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, se reunió con los integrantes de la Zona Económica Especial y el proyecto del nuevo aeropuerto. En este último tema, el mandatario dejó claro que todos los estudios tienen que estar muy bien afinados. Este lunes se presentaron una serie de documentos que tienen que ser analizados por las autoridades de aviación civil. Hay una serie de estudios que se enfriaron hoy, van a ser analizados por la Dirección General de Aviación Civil. Evidentemente la municipalidad está en toda la disposición de trabajar de la mano con la dirección para ver cómo hacemos con el aeropuerto. Hablamos con mucha franqueza sobre la necesidad de que los estudios estén muy bien afinados. Aunque es un proyecto que ilusiona a muchos, también es claro que tiene que estar bien reforzado por estudios que garanticen el buen uso de estas instalaciones. Porque como les decía yo a los compañeros de la Zona Económica Especial, lo único peor que no tener un aeropuerto es tener un aeropuerto que se construye que no tenga uso. Y por lo tanto tenemos que garantizar que efectivamente las actividades económicas en la región sean suficientes para soportar la infraestructura y los costos de un aeropuerto que nos permitiría de entrada pasar de recibir de 12 a 15 pasajeros por avión a 60 u 80, que se dice fácil pero que requieren de una gran inversión. También en temas de aeropuertos, Luis Guillermo Solís explicó que un proyecto para el Pacífico Central se está analizando y que beneficiaría de gran forma a la parte sur del país. Vienen varias cosas, esta misma semana tenemos que recibir el plan maestro que nos van a proponer la consultora sobre el aeropuerto en el Pacífico Central, eso va a tener una importancia muy grande sobre toda la zona sur del país. Tengo que hacer varios anuncios importantes en las próximas semanas que incluirán temas de seguridad pública, temas de más escuelas, acueductos, temas de infraestructura, todavía faltan cosas. Aunque falta menos de un año para que finalice esta administración, el mandatario dijo a SN Sur Noticias que todavía vienen cosas positivas para esa región, así como el reforzamiento del tema turismo y parques nacionales de la zona. Tal y como ya se preludió en la marina en Golfito, nuevas y muy importantes emprendimientos de turismo, queremos mejorar las condiciones de los parques nacionales, hemos estado invirtiendo significativamente en Corcovado, vamos a hacerlo también en Peñas Blancas con fondos del BIT Turismo por más de 5 millones de dólares. Así es que si, todavía quedan cosas, vamos a seguir trabajando, ya nos queda menos de un año de gobierno, pero estoy seguro que el próximo que venga continuará con mucho entusiasmo de ese proceso. Esta fue la segunda visita del presidente de la República, Pérez Celedón, en los primeros cinco meses de este año 2017.